Bueno, Carmel, Oscar Martínez de Radio Marca. Dos últimas incorporaciones, Didier Moreno, el caso de Vicente Gómez. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Qué perfil vienen a darle a este deportivo? Bueno, como comentamos un poco, había que cubrir un poco posibles salidas. Salía Celso, salía Guillerme, lógicamente había que traer dos medios centros. La configuración del míster juega con, por decirlo así de una forma fácil, tres medios centros, con lo cual había que tener seis. Pues ahora mismo ya hemos cubierto esas plazas de salida con dos entradas y creo que son dos muy buenos jugadores, de dos perfiles completamente diferentes. Uno más de buen trato de balón, de cierto recorrido, con una cierta inteligencia táctica. Y luego otro jugador como Didier, que es un poco más de perfil más físico, con más intensidad, con músculo, que tiene cierto criterio también con balón. Pues entendíamos que había que buscar un poco perfiles diferentes porque la temporada está en larga y va a necesitar de todo ese tipo de participaciones. A nivel de salidas, que todavía no está cerrado el mercado de incorporaciones de salidas, caso de Saúl, caso de Alventosa, caso de Tito, ¿cómo están ahora mismo esas situaciones? Bueno, quedan los últimos casi diez días de mercado. Estos últimos diez días son más de imprevistos más que de previstos. Lo que hay que tener es un poco nosotros tener claras un poco las situaciones, cómo se van a manejar. Lo ideal es tener dos jugadores por puesto, pero lo que vamos a hacer es esperar los últimos días y que nos encontremos con una situación de que se produzca una salida. Va a haber una incorporación de centrales, evidente, en un plazo muy, muy corto de tiempo, porque entendemos que la situación de Alventosa es una situación que antes o después se va a poder solucionar respecto a una salida, siempre que sean unas condiciones ventajosas para el club. Si no saliera, pues nos quedaríamos con cinco centrales. Pero la idea en ambas partes es que Raúl salga y entonces, bueno, pues vamos a manejar la situación y nosotros vamos a no esperar el último día, lo vamos a hacer en muy breve espacio de tiempo. Buenos días, Carmel, Centeraguero, Deporté. Yo te voy a preguntar también por otra posible salida, la de Francis, que está hablando de una posibilidad de decisión a Leche y cómo está la situación por la también situación económica del propio club con el tema del límite salarial y demás. Bueno, lo que habíamos hablado de Francis es que era uno de los tres porteros, que la idea nuestra es que tuviera una cierta continuidad. Bueno, hay varios clubs que están con la idea de que puede ser una buena incorporación para participar dentro de su club. Bueno, pues en ese escenario estamos. Uno de ellos, lógicamente, es el equipo que tú has comentado. Y bueno, pues vamos a ver en estos días si existe la situación que pueda cuadrar tanto para el jugador como para el club que tiene la posibilidad de incorporarle como para nosotros, si es ventajosa para las tres partes. Pues entendemos que es un crecimiento para el chaval, como se hizo con Borja Galán, como se ha planteado con otra serie de jugadores, que en este día es un poco que vayan creciendo en esa evolución, con esa juventud que tienen y que podamos un poco a medio plazo podernos mejorar o encontrar un escenario que sea positivo para todos. Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca. Hablando del tema de Francis, tanto tú como el presidente siempre habéis recalcado la necesidad de que Francis tiene que jugar cada domingo para crecer como futbolista. En caso de que finalmente se produzca una cesión, ¿se va a poner alguna cláusula precisamente para aseguraros que el futbolista juegue y siga su crecimiento? A ver, la idea es que vaya a un club en el cual de mano nos aseguren de una manera o de otra que su participación es efectiva. Por muchas cláusulas que se pongan, nadie te asegura que vaya a jugar. Hay cláusulas en las cuales se pone con una situación de compensación económica o no. Al final, tú puedes pagar un dinero y que el jugador no juegue. Con lo cual, la idea es un poco el criterio técnico y en ese aspecto tenemos información de primera mano que los dos clubs que le pueden querer es una situación que entienden que es una buena posibilidad para el que pueda jugar allí. En el caso de lateral izquierdo, volviendo un poco a la pregunta que te hacían al principio, ahora mismo hay tres. Esto sale un poco de la norma que tú decías, de dos por puesto. ¿Se entiende un poco que Saúl es esa persona que tiene que abandonar? Cuando Dubardier lo acabamos de fichar este año, lo de caballo acaba de ser reciente. ¿Se está buscando una salida para él? ¿O no descartas la opción de que puedan quedarse tres en la plantilla? Nosotros teníamos dos, por una situación que era numérica que se necesitaba y, como dijimos al principio, nosotros abríamos la puerta que cualquier jugador del Fabril apareciera. Apareció Diego Caballo, creo que se lo ha ganado por méritos propios y a partir de ahí nosotros lo que no podemos hacer es cortar esa progresión. Si él avanza, si sube las escaleras de dos en dos en vez de uno en uno no podemos cortar ese ritmo. Creo que Caballo lo ha ganado, se lo ha merecido. A partir de ahí tenemos tres. Ese escenario está abierto a cualquier posibilidad. No tenemos que cerrar las puertas a nada. Lo ideal es tener dos, pero bueno, si se tiene tres tenemos la ventaja de que cualquiera de los tres jugadores ha jugado en varias posiciones. Han jugado de laterales, han jugado de extremo, aunque por el dibujo actual el míster no juega, pero hay que tener diversidad en los dibujos y se puede necesitar un extremo izquierda. Incluso Diego Caballo ha jugado de interior. Bueno, creemos que hay varias posibilidades que se pueden utilizar y bueno, vamos a ver cómo va el mercado, que estos diez días puede generar diferentes opciones. Al estante en la voz de Galicia, siguiendo un poquito con el lateral izquierdo, he hecho tener tres, salió en Cádiz la posibilidad de que el Deportivo incorporara a Brian, ¿eso descarta esa posibilidad? A ver, es que van a salir 20 nombres. También sale ahora que si queremos un central de otro equipo de la zona norte y el central está cerrado hace diez días. O sea que los nombres, a partir de que el Deportivo entendemos que es un club muy apetitoso para todos, van a aparecer miles de nombres. A partir de ahí nosotros vamos a intentar tener dos jugadores por puesto. En este caso excepcional, por mérito de Caballo, no por demérito de los demás, aparte de entrar laterales e izquierdos. No vamos a incorporar todavía uno más. Es decir, para que incorporáramos uno más tendrían que salir dos. Entonces, ¿haría falta un lateral izquierdo? Sí. Igual que si sale un medio centro, haría falta otro medio centro más. O si sale otro central, habría que tener otro central más. La idea es tener dos por puesto. Menos casos excepcionales, como ha pasado el tema de los centrales o el tema del lateral izquierdo, que entendemos que hay que hacerlo por protegernos un poco, sobre todo. ¿Y en el tema de la delantera? Va a venir un jugador de ataque. Va a venir un jugador de ataque. Se está hablando también de Mula, que ayer salió publicado, que había un acuerdo ya de cesión con el Málaga. No hay ningún acuerdo con el Málaga. Es un jugador que está en el escenario, en el escaparate. Es un jugador que creo que es muy interesante. Pero entendemos que el Deportivo tiene que traer jugadores que sean potencialmente buenos para el presente y para el futuro, para el club. Es difícil que vayamos a tener un jugador que solo nos valga para 12 meses. Tendría que ser un jugador excepcional. Y jugadores excepcionales en segunda no hay muchos. Creemos que son jugadores de presente y de futuro. Y para tener eso tenemos que tener un escenario, un escaparate que nos venga bien a futuro. Cualquier jugador bueno que nos valga y que sea bueno para el Deport ahora y en el futuro puede ser interesante para el Deport. Pero no vamos a tener un jugador para 12 meses, salvo excepciones muy puntuales. Y hablando también de una posible salida o una situación especial, la de Crondelli, que ya en otras ocasiones has comentado de que aunque su compromiso es máximo, tiene una situación familiar complicada. ¿Tú cómo lo estás viendo? Porque se está acabando la pretemporada. ¿Ves que se puede quedar? ¿También es escenario abierto? Yo creo que se puede quedar. Lo que es verdad es que si le aparece los últimos dos o tres días de mercado una situación interesante para él por el tema familiar, sobre todo, pues nosotros somos primero personas y luego profesionales. Y en ese aspecto con Michael, él nos lo ha demostrado durante todo el verano. Lo demostró los cinco o seis meses anteriores que estuvo aquí en el Deport. Creo que se merece esa posibilidad. Ha surgido una situación en prensa de un equipo de la zona que él tiene, la familia. Bueno, evidentemente, él la ha tenido encima de la mesa, la ha tenido ya hace tiempo. De momento no la valora. Bueno, creo que el contacto con él es diario. Si hubiera cualquier situación nos lo diría. Y nosotros, en ese aspecto, reaccionaríamos teniendo un jugador si hiciera falta. Pero creo que Michael, su idea en la cabeza a día de hoy es quedarse. Al respecto, precisamente, de Crondelli, se hablaba en Lugo estos días de Ramón Ganset como un jugador que ha tocado el Deportivo. Nosotros, ya te digo, que para cualquier jugador que pudiera salir debemos tener uno, no solo, uno, dos, tres opciones o recambios. Evidentemente, creo que ese jugador concreto es un buen jugador. Pero es que nosotros no vamos a hablar de nombres concretos en el sentido de que, evidentemente, dentro de ese ramillete de opciones o de puestos debemos tener varias opciones por si aparece la situación de una salida. Porque es un poco lo que os he dicho. Los diez últimos de mercado son una moneda al aire. Pueden aparecer situaciones que no preveemos. La idea nuestra, menos por ejemplo, en el caso de Michael, que es una situación un poco personal, la situación de los demás solo saldría si hubiera un traspaso. Bueno, solo un poco la de Raúl Alventosa, un poco por la situación, un poco hemos hablado de cómo es la situación con él, pero el resto serían todos por traspasos. Si sucediera eso, tendríamos que tener recambios y creo que tenemos suficientes nombres preparados por si pasara esa situación. Referente a la configuración del equipo en sí, es evidente que, como tú comentabas, hay seis jugadoras que pueden jugar ahí en el medio campo. Da la sensación de que se está probando mucho esa zona. ¿Y qué le dirías a quien piense que este equipo está empezando a tener mucho jugador, mucho medio centro y poco jugador, digamos, de último pase, más talentoso, más de ataque? Bueno, yo lo que diría es que tenemos seis medios centros porque juegan tres medios centros. Luego tenemos un rombo en el cual, por poner claro el dibujo, hay tres jugadores de ataque. Dentro de esos tres jugadores de ataque tenemos seis. Tenemos a Cristian, tenemos a Quique, tenemos a Fede, tenemos a Borja, tenemos a Pedro y tenemos a Carles Gil. Tenemos el mismo número de jugadores en las tres posiciones de ataque que en los mismos números de jugadores en las tres posiciones de medio campo. Los números son los mismos. Sería la única posición clara que probablemente traeríamos un jugador más si apareciera un jugador que fuera diferente a lo que tenemos. Si es igual, es difícil que lo vayamos a traer, pero creemos que podemos traer ese jugador. Entiendo que, entonces, como mucho, un par de incorporaciones más, si no sucede nada extraño en el mercado. Si no sucede nada, vendrían dos jugadores. Un defensa central y un jugador de ataque. Hablaba antes mi compañero del caso de Mula del Málaga. Decías que para un año no. O sea, que solo contemplarías la posibilidad de que el Málaga es que hubiese abierto un traspaso. No, nosotros cualquier jugador que traigamos, si vienes con una opción de a futuro o con un traspaso o con una cesión con una opción de compra. O con una opción de compra o traspasado. Y luego, hablabas de que vais a incorporar un central sí o sí, seguro, pase lo que pase con Galvatosa, porque crees que eso se va a acabar solucionando. En el centro del campo, el tema de Crondelli, o sea, solo ficharías un centrocampista, si se va a Crondelli. Lo digo porque si pasan esos dos últimos días de mercado, como decías que son días un poco que puede haber imprevistos, no sé si os planteáis ficharlo de todas maneras y si se va o se queda, bueno, nos quedamos con uno más. Nosotros solo vamos a hacer situaciones que sabemos que quieren salir. Hay un central que quiere salir, nosotros no vamos a esperar a que salga el último día. Nosotros vamos a defender nuestra situación contractualmente respecto a esa salida, es decir, no va a salir a cualquier precio de cualquier manera, como hay clubes que creen que pasa esa situación. Si sale, nosotros tenemos que evitar esa situación. Hemos dicho siempre que había salida y había entrada. En este caso probablemente haya entrada antes que salida. ¿Pero el club quiere que se marche Alventosa? Nosotros entendemos que la situación de Alventosa tiene que tener una solución. No es una situación cómoda ni para Alventosa ni para el club. A partir de ahí hay que buscar un escenario que sea, entre comillas, el menos malo para los dos. Carmelo, yo te quería preguntar por otra sensación que existe, que el Deport ha vendido a muchísimos jugadores y que ha llenado un poco su caja o su hucha y luego no ha invertido esa cantidad, salvo con todas las ocasiones. ¿Cuál es la explicación que se da sobre esta situación? Bueno, la situación es que el Deport hizo una inversión muy alta el año anterior y el límite salarial es mucho más complicado de lo que la gente cree. Ha habido clubes de cualquier rango en segunda división, de los más pequeños, modestos, de los que están luchando por ascender, que no pueden ni fichar por un límite salarial. Creo que el rigor económico en el deportivo es excepcional. Eso supone que no puedes hacer dispendios ni locuras a la hora de contratar. Tú has jugado con unos rigores económicos que te marca la liga y has tenido la gran ventaja de que tus veintitantos jugadores se han podido inscribir y han podido competir. Hay equipos que no lo han podido hacer, no ni uno ni dos, muchos, y de la primera zona de nivel de la categoría. Eso supone que no es tan fácil firmar ni te dejan traspasar ni comprar futbolistas. Se ha hecho un gasto importante en algún jugador y luego lo que se ha buscado es un poco un equilibrio económico porque nosotros entendemos que la situación del Deport no puede ser solo de hipotecarse en un año. Hay que plantearse que tú haces unas inversiones esta temporada pero luego te penalizan el año que viene. Entonces hay que jugar un poco con ese escenario. Hay que hacer compras determinadas con unos números determinados y hay que hacer situaciones de cesión con opción de compras si el escenario es a futuro, por ejemplo, en primera división. Tú no puedes comprar y el año que viene estás muerto si tú no subes a primera división. Y ese escenario tenemos que tenerlo claro. Nosotros no tenemos que estar jugándonos a la ruleta rusa un año de ascender. Hay que intentar tener ese escenario para que si no te sale bien esta temporada tengas margen el año que viene para que puedas seguir compitiendo a nivel alto por poder ascender el año que viene. Ya está cifrado más o menos esa cantidad de límites salariales deportivos y dónde la situarías. Más o menos la sabemos todos. Lo que pasa es que sí que la Liga no te la da hasta momentos puntuales. Lo que pasa es que sí que la Liga te cuantifica mucho los movimientos. Lo que nosotros no hemos ido es al margen ese límite absoluto en el cual la Liga te diga este jugador no lo puedes escribir para competir. Nosotros tenemos claro el rigor. En ese aspecto creo que el club nadie pone en duda el trabajo económico que se hace desde hace varios años desde la llegada de la nueva dirección del club y creo que eso es un hecho a resaltar. Creo que es muy importante eso. El club nunca se hipoteca en el tema económico y creo que es muy bueno eso porque te permite tener equilibrio económico para jugar varios años. Eso la gente a veces no lo valora porque está solo en el presente. Creo que el club tiene que hablar en el presente y en el futuro. Este club no puede tener esos problemas económicos como están teniendo otros clubes. Entonces, en ese aspecto creo que el club ha sido muy riguroso. El trabajo ha sido excepcional hasta exigente, por ejemplo, por mi departamento deportivo pero creo que es digno de hacerse y está muy bien hecho y creo que es un éxito por parte del club que no haya tenido esas limitaciones y esos problemas y que a la hora de competir esta primera jornada no hayamos tenido esos problemas como han tenido más de 4 y 5 clubes en segunda división. ¿Vale? Por Javalle, en principio la situación es normal. Yo creo que en los próximos días avanzaremos cosas. Yo creo que es un chico que ya hemos dicho que tenía un proceso y ese proceso va caminando y esperemos que esa forma de caminar vaya a un resultado final que todos deseamos que creo que sea bueno. ¿No ha dicho a Borja Valle? No, no, no. En principio ya digo que le conozco mucho yo a Borja. Entonces creo que sé cuándo es el momento de hacer la de Borja Valle, el movimiento Borja Valle y yo creo que está más cerca que lejos de hacer ese movimiento y será el momento de hacerla. ¿Por qué? Que tal? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.